¿Qué creen, queridos Purushencos? Hoy estamos aquí en la taquería Los Paisanos, ¿verdad, Purushito? ¡Ah, sí, nene! ¿Má, qué creen, Purushencos? Hoy venimos a grabar aquí también, ¿sí o no, Purush? Sí, Purushito, así es. ¿Qué me cuentas? Má, Purushencos, el sábado pasado estuvimos aquí comiendo y lo probamos. ¡Y qué manjar! Ya teníamos rato queriendo venir a grabar aquí. Y hoy se nos hizo, Purushencos, algo diferente, algo innovador, en sabor, en consistencia, en todo. Lo vamos a probar. Así que, Purushito, digámoslo juntos. ¡Intro y comenzamos! ¡La ruta del Purush! ¿Qué creen, Purushencos? Ya estamos aquí sentados a punto de comer. Si ustedes pudieran estar acá, y lo que siempre les digo, pudieran sentir el olor de la taquería Los Paisanos. Todo de res, Purushencos. No hay nada, hay mixto, nada. Todo 100% res. Delicioso, ¿verdad, Purushito? ¡Ah, sí! ¡Ah, qué grande sorpresa! ¡Ah, la neta! Hace ratito pudimos ver, y más adelante se lo vamos a mostrar, porque lo pudimos grabar, un corazón totalmente hecho de tacos. Así que tú puedes hacer tus encargos, ma, pero dejémonos de hablar, Purushencos. Oye, Purushencos, ¿verdad que por los de ahora ya no son las rosas, ni los chocolates, ahora son los taquitos en forma de corazón. Ma, ahorita es una taquiza en forma de corazón, como dice el Purushito. Así que cuando nos veamos, Purushencos, vamos a estar disfrutando de esos manjares que nos van a traer. Nos vemos, Purushencos. Tres pesadillas, una torta, un taco de tripa, uno de cada uno. ¿Qué tal, Purushencos? Y ahora, un poema, queridos Purushencos. Miren todo esto que tengo aquí en la mesa. Vamos a ir en orden. Aquí tengo mi rico consomé, lleno de carnita, de res, con su cilantro, con su cilantro, acá, su cebollita. Y tengo mis quesavirrias, que están deliciosas, queridos Purushencos, con su rabanito, su quesito. Aquí tengo esos taquitos. Ahorita les voy a decir qué tengo de cada uno de ellos. Y, pues bueno, vamos a ir probándolos, que se me está haciendo agua a la boca, queridos Purushencos. Y vamos a ir empezando con esos taquitos que tengo aquí. Aquí tengo un taquito de cada uno de las cosas que venden. Así se las pedí a nuestros amigos de los paisanos. Quiero decirles algo. Todo es de res. El chorizo, todo. No hay nada aquí que no sea de res. Si tú tienes un hambre carnívoro, este es el lugar que tú tienes que venir. Los paisanos. Así que, aquí me trajeron un campechano. Y vamos a iniciar con este. No le voy a poner nada. Quiero decirles algo y recordárselos. Cada vez que nosotros venimos a recomendarles algo y venimos a grabarlo, es porque anteriormente nosotros ya venimos a probarlo. Pero este taquito no lo había probado. Así que, vamos a probarlo Purushencos. Este es el campechano. Qué gran sabor Purushencos. No les puse salsita, no les puse limón, no les puse nada. Y solo el taco en sí tiene un gran sabor. Está delicioso. Esta hermosura que tengo acá, se las modelo. Es el choriqueso. Una explosión de sabor Purushencos. Qué delicioso está. Se siente que es chorizo de res. Está increíble. Y este otro taquito que pedí, este de acá, es el de tripa. Y la pedí doradita. Les recuerdo, lo estoy probando sin salsitas. Así que, vamos a darle Purushencos. Come algo Purushencos. Come algo. Miren este taquito, mi amor. Y además, todo esto, miren muchachos. Estoy en el paraíso de los gordos. De los gordos carnívoros. Qué delicio Purushencos. Y este de acá, Purushencos, es el de barbacoa. Miren nomás, qué tonchote, cuánta carne le ponen aquí los paisanos. Es toda una experiencia religiosa, Purushencos. Si quieres consentir tu paladar, quieres que vengan con tus amigos. Está delicioso. Pero sí, Purushencos, vamos a probar unas quesavirrias que están increíbles. Y no es quesavirrias, sino lo chofeas. Venga, Chepacá, bebé. Chopeas tu quesavirria. Y venga, Chepacá, nene. Me he enamorado. Qué delicioso, Purushencos. Qué delicia. ¿Y saben qué? Voy a probar esto. Ahora sí, el consomé de los paisanos. Venga, se va acá, Purushencos. Qué delicioso. Todo está increíblemente sabroso. 100% garantizado, Purushencos. Cuando nos veamos, nos vamos a ver con Don Sergio, quien es el dueño de este negocio y el creador de todo este sazón. Nos vemos, Purushencos. Bueno, Purushencos, ¿qué creen? Estoy con el famosísimo Don Sergio. ¿Y qué creen? Él es el dueño de todo ese lugar y el que fundó ese lugar. ¿Verdad, Don Sergio? ¿Cuántos años tienen acá ustedes? Pues hace 10 años que yo llego acá a Mérida. ¿10 años? Ajá. Ajá. Y pues veo que no hay barbacoa por acá y entonces decido poner una taquería. Y pues desde ahora, pues gracias a Dios, hasta ahora ya estamos acá. Oiga, Don Sergio, yo veo a usted que tiene varios elementos. Frente de quesavirrias, tiene tortas, tiene tacos. ¿Todo es de res? Todo lo que manejo es res. No manejo nada de cerdo. ¿Todo es 100% res? 100%. Chorizo. Chorizo, yo lo hago. ¿Usted lo hace? Sí, yo lo. Está delicioso. Yo maquillo la res. Todo, o sea, yo lo hago. Excelente, Don Sergio. Oiga, Don Sergio, y dígame, ¿hacen eventos especiales? Sí, claro, lo hacemos para bodas, para 15 años, para bautizos, para cualquier evento. Estamos a sus órdenes. ¿A qué número lo pueden contactar, Don Sergio? Al 99-81-61-37-45. Óigame, Don Sergio, y rápidamente, ¿en qué dirección es esta? ¿En qué cruzamiento son? Aquí estamos, de avenida 22, por 41. Estamos frente a Santos Lugo, a un costado de la farmacia del ahorro. ¡Ah, excelente! Aquí, Plaza Santini, para más exacto, Plaza Santini, estamos ubicados. Tengo que decirle algo, Purushencos. Aquí está increíblemente rico, sabroso y barato, ¿verdad, Don Sergio? Así es. Las que sabrías, dígela, ¿cuánto están? A 28 pesitos. Tremendamente, queridos Purushencos. Los dejan decirles que el sabor de las quesavirrias se comparan a unas que hemos probado, que tienen una tradición desde 1986. Estas están casi iguales. Nosotros manejamos que eso lo traemos directamente de Tabasco. ¡Ah, excelente, Don Sergio! Y eso, Oaxaca. Ah, pues ya saben, Purushencos, si quieren calidad, si quieren que los consientan, aquí en Taquería, los paisanos. Aquí los espera, Purushencos. Nos vemos. Purushencos, uno creería que ya lo ha probado todo. Uno creería que ya comió los mejores tacos de res. Y cada día los negocios nos sorprenden. Así como Taquería, los paisanos, que tienen un sazón increíble que se distingue dentro de todos. Así que, Purushencos, ¿qué tienes que decir, Purushencos? ¡Ah, qué tan sabroso! ¡Oh, todo, todo, todo! ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó, Purushencos? Que todo es res. Todo es res. Está increíble. Yo te decía al principio, si tienes un apetito carnívoro, ese es tu lugar. Tienen un sazón. Las quesavirrias están riquísimas, económicas, baratas. Todo lo que tú quieras comer, está increíble. Así que ya sabes, Taquería, los paisanos. Purushencos, si tú quieres ayudar a los negocios a que se den a conocer, compártelo con tus amigos, que de verdad, un gordito nunca miente. Estos lugares están increíbles. Dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video, Purushencos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!